Para conquistarla yo me juro entero No vale la pena si ella me viene Peleando con gaitas en un entrevejo Pensé que era lindo por ella morir Tiempo viejo, caravana fugitiva ¿Dónde estás? No vale la pena si ella me viene 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 En la melancia, la calle allí gris, paz, ingles y monte, bajar al quiniela, júdala de grato, y luego de tu. Soy el tango milongo, nacido en los suburbios, maduros y turbios. Hoy estoy en el salón, saben amanzado, dulzón y cansado, pa' que creen, pa' que creen que estoy cambiado. Si soy el mismo de ayer, escuchen mis contas, no ven que soy gota, me quiebro en mi canción. Toma un puñal de acero, pa' cantar una traición, me gusta compadrear. Soy Reopoica, escuchen mis compás, ya soy el viejo tango que nació en la rama.